¿Conoces la nueva colección de maquillajes de la perfumería de Mercadona? Pues vamos a mostrártela. Además, esta es especial para esta primavera de 2024 y se llama Flower. No desesperes si aún no la encuentras en tu perfumería, pues es novedad, pero como ya sabemos, van incorporándola poquito a poco. Esto quiere decir que también se puede denominar que estará próximamente en tu perfumería de Mercadona, que se compone por este lápiz de cejas duo Flower Highlighter de Deli Plus que es corrector e iluminador acabado mate y perlado y estará a un precio de 4,50. Este iluminador doble es con acabado mate o brillo que resalta las fracciones y aporta luz al rostro, con textura confortable que se desliza con suavidad. En segundo lugar, encontraremos este rotulador de cejas con 4 puntas. Long Lactin Deli Plus número 02 y también estará el número 01. Este estará a un precio de 3,75. Y este rotulador es con tinta semipermanente y punta en forma de rastrillo que rellena, acentúa y peina la ceja, aportándoles un delicado toque de color, acabado ligero y natural que dura hasta 20 horas. Disponible en dos tonos, como hemos podido ver. Colorete fluido, Blues Flower de Deli Plus, 01 rosa acabado a tercio pelado. Además tendremos el 02 color coral, también con acabado a tercio pelado y estará a un precio de 5 euros. Este colorete es líquido de tacto gel crema, aplicador en esponja para una textura ligera y acabado a tercio pelado. Sus dos tonos se adaptan a cualquier tono de piel. En siguiente lugar, aunque es muy parecido al colorete, es un iluminador facial. Este es fluido, es el único que hay, el 01 estampán a 5 euros. Este es de tacto también gel crema, textura ligera y acabado translúcido y luminoso. Sirve, pues como ya sabemos, para recalcar puntos estratégicos. Paleta de sombra de ojos, que se compone de un total de 12 colores. Tendrá un precio de 7 euros y estaleta de polvo en forma de abanico con espejo y 12 colores combinables entre sí. Además estará la máscara de pestañas con efecto impactante que potencia la intensidad de miradas y densifica las pestañas. Aunque esta no tenemos imagen como tal y precio y demás, porque aún no lo tienen disponible en su página web. Esto quiere decir que pocos Mercadona lo tienen. ¿Y tú? ¿Lo has probado ya? ¿Podrías decirnos si lo has encontrado ya en Mercadona? Muchas gracias por estar ahí. Espero que te guste esta nueva colección. A mí la verdad es que me ha gustado bastante porque es muy fresquita y primaveral, que es lo que buscamos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!